Bienvenidos gente, bienvenidos, bienvenidos Acabo de... No, espérate, capítulo número... Este es el 2 creo, porque realmente hace un rato Me escribió a Mewis diciéndome que El otro capítulo había sido como que muy podcast Para editarlo así, con memes Se viene de nuevo El susge, ah, de nuevo Vamos a ver que pasa el día de hoy Gente, me encontré 10 stacks de diamante Lo normal, creo yo, lo normal Capítulo Número, no sé Vamos a hacer como que esta es la continuación Del capítulo anterior, ya, o sea, del 2 Ya no sé si... Bueno chavales, después de este pequeño corte A ver, como si hubiera cortado Hice una cama, de hecho, y ya dormí Como pueden ver, bueno, de hecho no puedo dormir ahora Pero ya dormí, así que ya me dieron el logro Es un logro que hice sin querer, ok He guardado otros logros para hacerlos con ustedes Aunque no tengo hueso, necesitaría Crecer uno de estos, este Para hacer pan, ya que hay un logro para hacer pan Sin embargo, tengo 2 de trigo acá Y vamos a hacer que estos 2 tengan Su merecido Chuculum No me pises los cultivos, que te mato Ok, vamos a dar el primero A él Y a este de aquí Imbécil, creo que iba a cachar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mano? Creí yo ¡Cunchasumare! 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 ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? ¡Mumames! Este mes, hay, hay este Hay misiones para él O sea, hay como que ¿Cómo se dice esto? Hay logros para hacer con este mes Ok, acabo de hacer el de crecer No, el de crecer tan rápido, ¿no? El de repoblar El siguiente sería Hay que se reproduzcan 2 de cada... No, mamá, esto no Mete una barca Y flota con una cabra Imposible, no tengo ninguna cabra Domestico un animal Vale, necesitaría un gato o un perro Pero de momento Todavía no veo ninguno Para esto necesito Calamar brillante Así que aún no Mueve una colmena Para, de acá Nada, de momento Lo que sí podemos hacer Es, ya que ayer estuve Un poquito Ah, espera Te necesito matar uno de estos O comida de alguna manera Uno, pero me sabe mal matarlos Ahora mismo Eh, bueno Voy a bajar sin comida Estos no dan comida, ¿no? Pero, ¿cómo se siente? Oye, ¿puedo domesticar a estos perros? A estos, este... ¿A estos de acá? ¿Estos camellos? ¿Alguien sabe cómo se domestica? Mira, ¿puedo abrir el cofre cuando está encima? No como los gatos Los gatos están ahí, no puedo Perros, creo Bueno, me confundí Pues, gente, me confundí ¿Se puede o no? Es que no tengo ni idea De esta versión Pero bueno, yo me voy Me voy, me voy, me voy Porque, de hecho, vamos a cumplir Ahora mismo dos achievements más ¿Cómo que dos? Van a ver Porque lo estuve guardando Vamos a bajar un poco Tengo ya dos cosas preparadas Acá no hay nada, ¿verdad? Sí, sí, vimos que nada No, no había nada Vale, no pasa nada Por algo tenemos el pico de hierro Ya que estuve bajando por acá Y no es nada sospechoso Ya que es normal ir por acá Espérame, a ver si tengo algo de comida por acá Tengo esto Pero me olvido de plantarlos Voy a plantarlos ahora que suba de nuevo Pero de momento todavía no Yo creo que no voy a morir Porque iluminé todo bien Así que no debería haber ningún bicho Ok, a ver Eh, no, era más abajo Ah, a ver, escucho, de hecho, una araña Y no debería Iluminé según yo todo bien Puta, escucho hasta esqueleto, huevón ¿Qué es esto? Oye, no tengo escudo, eh Si veo ahora un bicho me va a matar Debería hacerme uno De hecho, puedo, 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 puedo Para, me voy a hacer un escudo, gente Me voy a hacer un escudo Es que en realidad no me hice ya más Cosas de hierro Porque después de morir No pude conseguir suficiente hierro Como para hacerme una armadura completa Así que solo me hice un pico Y un par de cosas Creo que me hice la cubeta de nuevo Si no me equivoco Que por cierto Tenemos que subir agua ahora Tenemos que subir agua Vale, redstone Esto es bueno porque Fuera bromas Por aquí No saben lo que encontré Cuando estaba bajando Casualmente, gente Totalmente casual Todo lo que van a ver a continuación Totalmente casual Vamos a seguir bajando A ver Este de aquí Ya es la parte En la que Debería, creo yo Poner agua abajo Cosa que me tiro De una sola De una sola Llego hasta abajo Pero bueno No pasa nada A ver Ahí va Voy a agarrar un rato Antes de irme Agua Este es un Ah, pensé que era Un listo de jungla Ah, acá está Diamante Convenientemente Acá Vamos a hacer un logro Entonces Tenemos logro conseguido Diamantes Agranda un poco más la zona Vamos de hecho A sacar otro diamante más Ya que justo había dos Conveniente Eso no había ayer Hermano Como que no Como que no había ayer A ver Vamos a hacer 6 más diamantes Tengo 3 de momento Vale Lo que necesitamos ahora Sería algo Que me cubra de diamantes Si no me equivoco Esta por acá El Mata a una criatura A hostil de cada tipo Eso está muy fácil de hacer Así que lo vamos a hacer yo también Eh A ver si lo encuentro Acá está El de diamantes Esto es de lanzarle diamante A otro jugador Así que de momento no Vamos a ver La armadura de diamantes Salva vidas Cúbreme de diamantes Necesito cualquier cosa de diamantes Así que voy a hacer Unas botas Que es más o menos Lo que pide O sea lo más fácil Quiero yo Pero necesito en realidad A más diamantes Ya que también voy a necesitar Ir al nether Aunque convengamos Que para ir al nether No necesito el pico Como tal Porque necesitaría en todo caso 3-3 Este diamante es más Pero para picar la obsidiana Para posteriormente Hacer La mesa de tratamiento Sí Y no sé cuál hacer primero Gente No sé qué opinan Debería ser primero el pico Creo yo Mira acá hay más diamantes Acá hay más diamantes Vamos a ver Si acá hay 3 O 4 mejor dicho Aquí tendría para las botas Para poner un ejemplo A ver Vale Tengo Me faltaría solamente uno Si tan solo apareciera uno Ah por cierto Acá es donde yo Voy a conseguir El otro logro Chavales Que estamos ahora mismo O sea Justo 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 Hay esto de warden Abajo Justito Así que Lo que vamos a hacer Es ir bajando Ok Y vamos Gente pero ¿Por qué no confían en mí? Porque están todos Sospechando No entiendo Uy Concha No entiendo su motivo Para estar sospechando A una persona tan Honrada Como yo Vale Vamos a hacer así Vamos a meterle Más abajo Ahí va Ahí está Bajamos pues Vale Estamos más o menos Más o menos bien Yo quiero seguir La misma línea Así que Por más que haya escaleras Por ahí No las voy a tomar Bueno Acá hay unas escaleras Que creo Estas no tendría Nada de malo Agarrarlas Voy a poner un poco De iluminación Que me viene bien Tenemos solo escudo Para protegernos Así que tener mucho cuidado Porque A no ser que encuentren Más hierro Estoy muy expuesto Actualmente Caminar sobre La lana Está bien Esto no me De hecho Había un Ay Concha ¿Qué es esto? Ay Weón A la verga Me acaban de dar un logro Sin querer Ok Uf No sé por qué No sé tanto No sé por qué Lo escuché tan fuerte En los árboles Pero voy a bajar Un poco el volumen Vale Ok Bueno Iba diciendo Hay un logro Si no me equivoco Permítame revisar Usted Que A este de acá También agachado Acerca de un sensor Ah Pues este ya lo hice ayer También sin querer Wtf O lo acabo de hacer ahorita ¿Este lo acabo de hacer ahorita? Ah Bueno Ya lo hice No dije nada Gente ¿Esto cómo se craftea? Esto no tengo ni idea Pero no sé si está bien fácil No sé si está fácil de hacer He visto creo ayer Cobre Si no me equivoco Pero bueno De momento Tenemos Lo que podemos hacer Es lo del ajolote Pez Podríamos encontrar El que lo había En cualquier lado Pero igual Si ven un pez Por ahí Me avisan Acabo de hacer uno Sin querer Que es el de Propagación Si no me equivoco Vale Y lo que no quiero Es invocar ahora Un este Vale Un guarden Porque me vendría Un poco Mal La verdad Vamos a Iluminar acá Todo lo que se pueda Pero invocar un Me invocar un guarden Estaría un poquito No hay mis planes Vaya No estaría en mis planes Vamos a ver Por acá no hay nada Voy a iluminar todo esto Porque recuerden La última vez que no ilumine algo Abajo se hizo Pero un festín Así que Todo esto A ver acá también Voy a entrar acá No veo ningún cofre Ni siquiera Bueno Nos vamos por abajo entonces ¿Dónde está la bajada? ¿Cuál es la bajada? Creo yo que voy a seguir Con mi bajada Y ya está Mira por cierto Acá tenemos Niveles suficientes La bajada sería esa Tendría que romper la escalera Bueno no sé Vamos a seguir con la bajada La que ya teníamos Hecha Ahí va Así Rompemos Rompemos Acá tenemos bastante experiencia Así que Quitamos Bajamos Vale ¡Uy! ¡Diamante! ¡Diamante! ¡Qué conveniente! No fuera de broma ¡Qué conveniente! Necesitaba justo uno Gente Pero es mi suerte ¿Por qué sospecha? Mira otro Pucha madre Yo no puedo encontrarme nada Sin sentirme ahora Me siento hacker ahora ¡Uy! Mira cuánto diamante Justito ahí Pero me hacen sentir ya Ya me da miedo Porque siento que me van a decir algo Ok Ahí va Otro logro Ok Por eso Realizado Protéjeme en diamantes Vamos a hacer ahora El piquito Que creo yo Para hacer el pico Creo ahora sí No hay No hay No hay nada O sea No hay ningún logro Tengo seis más Vamos a reservar Dos Para Para la espada Digo Para la mesa de encantamientos Y ahora sacaremos Su merecido Obsidiana Ok En un rato Este es el punto Vamos a picar el del centro Tan real Como el troleo Como el troleo A niño rata Efectivamente Oye pues ya estamos Casi casi en lo último Ya eh Mira tengo unas tijeras ¿Por qué no pico con esto? Estamos casi prácticamente En lo último Vamos a ver Acá no hay nada O sea Ni siquiera Va a haber bedrock ahora Si esto es ya como que El final Ahora sí voy a necesitar Eh O sea como que ya no hay más Por explorar Voy a tener que trabajar Con lo que tengo Básicamente Tengo varias cosas Tengo aún Varias cosas Como que por ejemplo Lo de los Eh Lo de los rails Y eso No he podido Por ejemplo todavía Hacer el logro No sé qué más Aquí está la bedrock Ok Oficialmente acá vamos a llegar Al Hacia abajo No pico un diamante ¿Tú crees que mejor Debería encantarlo primero Antes de picar Con el pico de diamante? Antes de picar este Antes de gastarlo digo Vale Me llevo un poco de redstone Por las dudas Uno nunca sabe Vale Entonces nos vamos Nos vamos Nos vamos Y sacamos un poquito de Y puedo bajar más Al parecer Vale Esto es como lo máximo Creo yo ¿Sabes qué cosa? Mientras que subimos También vas a acordar Para sacar un poco De lapiz lazuli Que creo que vi por ahí Y la última vez que piqué Se me perdió Porque morí Y perdí todo Así que De momento No sé si se me está Escapando algo de acá Realmente Hay más logros Con el Con el guarden Gente Creo que no Creo que no Creo yo que no Pero bueno Vamos a hacer el día El del arco El del crossbow Vale Y voy a iluminar acá también Que eso está muy oscuro El del arco El del crossbow Y ya veremos Qué más hacemos Iluminamos Iluminamos Por allá también Acá no hay nada más Ya para poder Y ahora me escucho Un zombie acá arriba Uy, espérame Acá arriba No iluminé Creo Arriba no iluminé Nada creo Vamos a subir No vamos de aquí No vamos de aquí Que ya me empezó A dar mal rollo Ah, por allá Claro, por acá no Ah, la verga Que tenés cuidado Gente Tengo pocos corazones ¡Uy, un spawner! Ok, que se caigan Que se caigan Que se caigan Un spawner Ok, 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 ok La verdad es que Esto sí es el real conveniente Vale, 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 vale Eh, oye Trigo Trigo, trigo, trigo Vamos a hacer un pan Esto es un ¿Cómo que no es un load? Había un Ah, what? Esto ya lo hice ¿En qué momento hice esto? Eso no recuerdo haberlo hecho Eh Bueno, si ya lo hice Ya fue Era para guardar En todo caso Para hacer Reproducir a los Ojo, montura Importante montura, gente Voy a comer esto Recuperamos un poco de vida Pero acá tenemos Comida infinita Prácticamente Eh, antorchas Me la llevo Por las dudas Vale, de hecho pongo una más acá Y esto de aquí Lo vamos a minar Bueno, ni siquiera guardo Coordenadas Porque realmente el lugar Es tan pequeño Que ya Ya me ubico Dejamos esto Y me llevo La mesa Esta Vale, nos fuimos Pues Bien, bien, bien Me gusta Me gusta Porque ya tenemos Prácticamente comida infinita Aunque también te digo Me gustaría que mi comida Aparte de Carne de zombie Sea otra cosita Pero ok Subimos Como Acá Falta un bloque Vale Subimos, gente Recuerden que tenemos que llevar Obsidiana Y lapis lazuli Importante Para el mundito Acá estuve picando Acá hay un poco de oro Me servirá el oro Actualmente ¿Para qué me puede servir el oro, gente? Me llevo por las dudas Pero No sé No tengo muy claro todavía ¿Para qué me serviría el oro? Voy a dejar esto 8 8 8 de oro Pero una manzana dorada normal Creo que no hay ningún logro con eso ¿Eh? ¿Hay más cosas? No Creo que de momento no hay ningún logro con eso Pero lo que sí Si no me equivoco Por acá debería haber Lava Y con un poco de agua Que tengo en la mano Vale Acá de hecho solo hay uno Me gustaría que hubiera más Eh Ojo Más diamante Más diamante, gente Tengo 7 Ahora O sea 5 Porque 2 son para el Vale 2 son para Eh ¿Cómo es? La mesa de encantamientos Tamare ¡Qué raro! Pero como raro, gente Estoy mirando Nomás Encuentro un diamante Y lo pico ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el mal que yo hice? Oye De hecho ¿Sabes qué cosa? Me hubiera venido mil veces mejor Una granja de De huesos O mejor dicho De esqueleto Que de zombies Con todo respeto Pero bueno No importa No hay que darle Espalda Al ¿Cómo se llama? No hay que mirarle el ojo Al Bueno, me llevo esto No hay que mirarle El caballo El diente al caballo No Bueno Ya me entendieron Espérame Que no tengo Espacio para agarrar esto Farol de almas Esto no sé Para qué lo quiero realmente Lo tiro, ¿no? O en 15 morras Mano Tienes suerte En los juegos Y mala suerte Para otras cosas ¿Para qué tengo mala suerte? Ojo, ojo, ojo Me acaban de dar un logro Esto era un logro Pensé que me defría Era ir al nether Buena suerte en el juego Mala suerte En el amor Comenzaba Uy Vale La pilasuli No se olviden Que tenemos De hecho tenemos que picar Cuatro más De obsidiana No, tres más de obsidiana Ah, espera Momento Momento Pues todo muy piola Pero no tengo cuero ¿De dónde voy a sacar En primera cuero? Y caña de azúcar Para hacer papel Para hacer posteriormente Libro Todo muy piola Pero no tengo nada de eso Ahora cabía De imagín No, no Acá no hay nada Bueno, lo que sé Acá es huesos Que de hecho me viene bien Eh, dejamos un poco de tierra No, bueno, la saqueamos Oye, hay algo atrás mío El que está Ah, en verdad Puedo agarrar estos ya Y me dan un logro, ¿verdad? Vale, vale Excelente Excelente, excelente Que se siga ampliando el mundo Que esto me viene bien Excelente, excelente Me llevo Acá Mira, chiquititos Hay chiquititos también Chiquititos No sabía Ah, vale Están necesito No sabía que existían Están pequeños Mano, pero acabo de iluminar todo ¿Cómo hay tanta gente acá arriba? ¿Será que se ha Se ha este Se ha ampliado tanto el lugar Que literalmente se Empezó acá A espagonear En el lugar nuevo Acá hay más hierro Ojo, ojo Si es nuevo, definitivamente Definitivamente más nuevo Y voy a necesitar una espada nueva Que se note que esta es la castella Pobre espada Uy, no puedo correr más A la verga Ok Eh A ver Necesito un cofre Por gente Vale Ahí va Me llevo las Las flechas Que las voy a usar A ver un rato Pero todo lo demás Lo tengo que dejar Ok Hecho, esto me lo llevo Esto realmente No sé Quisiera no llevarme La carne de zombie Y no sé No depender de eso Pero de momento Sí, dependo de la carne de zombie Para sobrevivir Vamos a ponernos acá Que tengo incluso Un stack más De De Antorchas Vamos a poner por aquí Que lo último que quiero Es que se llene de bichos Todo esto Y lo miramos también por acá Acá va la más hierro Acá vi hierro ¿Dónde era? Vale No puedo ni correr Así que No me pidan mucho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Solo Seis Ok No me sirve Es que claro Ya Es que este hierro Que tengo actualmente Ya no es ni siquiera Para armadura Tengo que guardar Para hacer una vagoneta Tengo que guardar Para hacer una vagoneta Porque recuerden Que necesito Vagoneta urgentemente Y de hecho Los rails Que tenía Los Los perdí A la vera Hasta que se spawnean ahí Oye Fuera broma Es una granja de mobs Desde arriba hasta abajo Lo puedo hacer tranquilamente Y Acá vi Acá vi Era este Esto ¿Para cuál es el logro? Para si me vale la pena Porque capaz Ni siquiera es craftear uno de esos Este Protege a un aldeano De un inesperado Impacto eléctrico Sin iniciar Un incendio ¿Qué? Vale No sé cómo se hace el logro Así que ni me voy a tomar El tiempo de ir Pero Sé que vi hierro también Por ahí Ya no sé dónde No sé No sé a qué se refiere La verdad Pero bueno No lo necesito de momento Así que No me lo llevo Lo que voy a necesitar Sí Urgentemente Es Uno Obsidiana O bueno Lava Y lo otro sería ¿Cómo es? Cuero Y papel Ya no sé dónde sacar eso Ahora sí Cuero y papel Vete a saber de dónde lo saco Me llevo un poco de redstone Vale Cuero y papel Cuero y papel Hay maneras de sacar cuero y papel Que no sea de vacas Capaz con aldeanos Se me ocurre Pero Lo demás O sea ¿Cómo más después? Ya no Cuero y papel Cuero y papel Mira me tengo que llevar eso también Vale Esto es para otra misión Para otra misión Uy para otro Otro logro Hay que llamarlo logro Porque con misión Suena un poco raro A ver Subimos Ahí va Hacemos una subida Bueno 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 Ya que estamos También me llevo para el arco Unos tres Y para el crossbow Creo yo que también voy a necesitar un poco más Ahí vi hierro Ahí vi hierro Escucho el bicho No lo veo Acá verdad Había otro 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 de arañas Este es el primero que vimos Y me llevo todo Todo el hierro que pueda Que de hecho solo había uno Ah no Acá hay más Acá hay más Acá hay más A ver ¿Cuántos tengo en total? Trece Cinco de estos trece Ok Son para La vagoneta Así que solo me quedan ocho ¿Para qué? Para un peto Voy a llevar un peto Voy a llevar un poco más también de carbón Un peto Ok 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 Más de esto Tengo tres Con uno más me bastaría Pero por las dudas Uno más Hombre precavido vale por dos Me llevo más de estos Más de estos Y lo miramos Así Así Oro Oro Que tenemos ya trece No sé realmente para qué voy a terminar usando el oro Pero bueno Yo lo llevo por las dudas Si alguien sabe un logro que se puede hacer con oro Soy todo oídos Oídos abiertos Más no Otra cosa Podemos ya subir Porque digo bajar por acá Creo que acá no era la bajada Vale Ahí está Vamos a subir por la bajada Parece que está mal endecido Oye ¿No había lava por acá? ¿O era más arriba? Había lava por acá Escucho muchos bichos ya por acá Me está asustando Según yo dejé todo iluminadito Para que De hecho evitar ese tipo de cosas Que por cierto Los escucho por acá Puede ser que haya una mina Que no esté viendo por aquí Me importaría Si me importaría Porque mina inestorada Es igual a De repente más lava De repente Este Más riel O más hierro en general A ver Me hace gracia como ya ahora El lugar es tan grande Como que para O sea como para ya poder Ahora Ahora Como ya poder Medio que perderme Por acá no es ¿Será para allá? No Creo que es para arriba Creo que es para arriba Vamos para arriba Me estoy muriendo de hambre No tengo nada para comer creo O sea tengo la carne de zombie Que de hecho la voy a poner ahora Los escucho por acá Es sordo ¿Cómo? Está bien Están por acá creo Subimos A ver No A ver Uy Me caigo Me muero Y aparte de bajar todo eso Que flojera No No los escucho más Definitivamente Uy 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 Escucho Veo esqueleto Claro He sacado áreas nuevas Que no están iluminadas Así que es problemático Ahora subir Hay que tener cuidado Oh Vamos por dos Concha No mames Mira la escalera Ya puedo bajar A ver que hay acá No mames Secretos revelados Top secretos revelados Amigos Mis cosas Puto Se agarró mis botas Ya el enfermo este Voy a tener que un creeper No me explote todo ahora No mames Que pesado Y ahora como voy Como voy Uy mira No me bajé nada de vida Que raro Y ahora Es que tal Andaba desnudo Obviamente me iban a matar Pero me rodearon O sea Me esperaba que uno me ataque O sea Que los dos me ataquen Por delante Pero uno se vino Por la espalda Y otro por detrás Literalmente me rodearon Son unos genios Tiene mi espada Este main Ok Acabo de cagarla Porque debía hacer esto Con tierra Ya que no tengo para No tengo para romper A ver A ver A ver A ver Nos ordenamos Espérame Vale Ahí lo voy matando Poco a poco A ver si me pega Un esqueleto Pégame 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 Estoy acá Estoy acá Ahí le pego Me va a disparar Vale Vale Que se peguen entre ellos Ahí va Ala Pero como hay tantos Huevón No tengo ni siquiera Madera encima Para hacer Tengo un hacha Bueno La voy a dar de acá Aquí le doy algo Ahí van tres abajo Vale Te vas Te vas Te vas Puse 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 piedra Pensé que había puesto tierra Vale No pasa nada Porque son Zombies Si fueran esqueletos Me preocuparía Pero necesito matar Que tiene mi espada Urgente Aunque tengo una espada Tiene mi espada Pero ya la destruida Igual O sea La que tiene nada Uy Se armó Este Vale Ahí vamos Ok Pues Es que también Tenía solo Unas botas Yo Normal que me mataran Tengo Ahí Mis cositas No debería haber perdido nada Esta vez no explote No explote Por lo que más quiero No explotes Bueno Sigo sin tener El pico ahora Soy un huevón Pero bueno No pasa nada Prefiero esto a Vale Ok Si prefiero esto A realmente perder las cosas O morir Que ya me da hasta Hasta flojear A bajar de nuevo Ok Vámonos Dime que no hay más creeper Por favor Me llevo todo esto El agua Debería tener En teoría El inventario Era casi lleno Prácticamente lleno Uy El pico Que es lo más importante No mames No mames Ya comenzamos De nuevo ¿Qué es esto? ¿Por qué no iluminé de una? Soy un huevón ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era más abajo? No es que ni escucho los esqueletos ya No, si era Está bien Está bien Está arriba Está arriba Creo Creo que es acá ¿Sabes qué me preocupa? Estoy al borde Del Estoy literalmente al borde Del borde Así que no sé si mis cosas se quedaron Se metí en algo mío Creo ¿Para dónde morí ahora? Morir una vez acá Es una huevón No mames Tengo que iluminar todo Oye Tengo que tener cuidado Entonces cuando haga muchos Muchos logros De una Mira lo que pasa No puede ser Huevón De verdad Literalmente Me dispara Antes que lo vea Es un hacker Bueno Al menos ya sé dónde es Y mi cosa no estaría volando Creo fuera del borde Es que encima Tiene arco encantado Me mata de dos Arcazos También con megamos Que yo me hago Ah no Acá no era Me hago mierda las patas Antes de llegar Porque me estoy tirando Para ir más rápido Vale saca Ok Puta no mames Cierra imbécil Cierra Ok Escudo Ahora sí Para mi pico No está Mi pico de diamante Es lo que más me preocupa De hecho No mames Ok 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 Oh No No te pases De pendejo Acá estaba mi pico Creo huevón No te pases De pendejo Puta Mi pico de diamante No te pases Ala no mames Justo explotó un creeper Al final ¿Dónde? Ni cagando Huevón Acá estaba mi pico O lo solté por acá Exploté La última vez No lo agarré Creo eh Amigo Esto no estaba Literalmente hace un rato El creeper de mierda Ni siquiera estaba Me morí 30 veces Estoy seguro que un creeper No había Espérame Ilumino Por las dos Para ver bien No huevón Si perdió el pico Puta Y ahora Pues ya no me sobran diamantes Y mira Menos mal Yo pensaba hacer una espada Y todo Puerda gente Bueno 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 Me voy para arriba Entonces No perdí nada más Aparte de mi dignidad Creo que nada más A ver A ver A ver Vamos a iluminar Porque no quiero que esto se repita Realmente Que aparezcan bichos Acá está bien troll Ojo Vale Esto es importante Uy más hierro Vale La luz al final del túnel Me gusta Espérame que Acá dejó Un rato mi agua Ahí va Ahí está Ah bueno Claro Ahora tengo que hacer otro Tengo que hacer otro Pico de diamante Ahora seguramente voy a desgraciarlo Y me voy a encontrar uno al costado Pero bueno No importa No importa No importa No importa Qué raro mano Hierro en una mina Sospechoso Hierro en una mina Mano ¿Y por qué tanta exageración Si encuentras diamantes rápido Cuando comienzas capítulo 1 Nuevo? Sí ¿no? No sé Bien exagerado Vale Tengo 4 con esto Suficiente No sé de hecho Cómo voy a conseguir todavía El cuero Pero bueno Yo estoy acá de chill Me saco el cuarto Me llevo el agua Y me voy Vámonos para arriba Me llevaría De hecho ni siquiera Me llevo en la mesa De carteo Pero que la madera Ya ni siquiera es este Un bien preciado Ahora ya encuentro la madera No mames Wey Porque así me matan de nuevo Explota 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 A lo tuyo A lo tuyo Vamos Por fin No mames ¿Por qué hay tanto? Para Explota acá Acá me vale No hay nada importante Que me Que me guste Digo que me gustaría Conservar Vale Hay oro Que ya ni voy a sacar Porque Ya para qué quiero oro Estoy llevando como Un stack creo Ok Subimos Puede ser que subamos ahora Tranquilos Aunque acá también me gustaría Iluminar Ok A la verga Había más hierro ahí Subimos pues Tranquilos No tengo enemigos No tengo enemigos No tengo enemigos Ahora arriba Habrá bichos No creo Ilumine bien Según yo Mira voy a subir Por la escalera esta Es nueva Es la escalera de chill Ahí está Hasta ilumino por acá Para que todo sea bonito El guardia se ve bien piola Igual no sé Para qué sirve ese lugar Pero bueno Ahora Ay concha Que susto Se agarra 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 Y acá tenemos trigo Según yo Para hacer el pan Pero al parecer Ya hice la misión Así que No tengo vaca Cerca literalmente Que dice Ese hueco eran señales Del túnel De la isla ¿Cómo? ¿Cómo? Travel by minecart At last Un kilómetro From where you started Esto es Literalmente Desde donde estoy O sea Desde donde Comienzo No sé cómo hacer Este logro Aún Creo que aún se puede Construye y activa Y atraviesa Un portal al nether Creo que esto Lo podemos hacer ahora Vamos a hacer algo Lo que vamos a hacer Uy concha Lo que vamos a hacer Dejar un par de cosas Acá primero La madera me la llevo Después Aquí estuve como que Organizando el lugarcito Según yo iba a ser Como que un corral De abejas De ovejas digo Pero me da a mí Que como ya está Que se alarga El mundito Que se agranda Al final lo voy a hacer En otro lado No en este corral Acá que lo voy a terminar Rompiendo Tengo cuatro opciones Lo vamos a guardar Que no quiero volver A aplicar esto Ya que es muy lento Así que lo ponemos En este cofre Que es como que En lugares La cosa es de objetos Clave Digamos esto Esto El enderpearl Que de hecho También perdí Un enderpearl Ya en su momento Porque hasta el cofre De hecho en el horno De hecho en el horno Voy haciendo todo Lo de hierro Que pueda Que creo que hierro Como tal lo necesito Pero voy a hacer Una espada de hierro Ya que la de diamante Todavía no podemos Darnos el lujo De hacer Que más Que más Que más Debería dejar el pico De hecho Si lo pierdo De nuevo Voy a cagar Y ahora que lo pienso Voy a sacar un poco De grava Porque necesito Un pedernal Si queremos ir Al nether Vale Ahí tenemos uno justo Dejamos la grava Con esto Hacemos un mechero Lo ponemos a un costado Esa vaquita Después dejamos Bueno esto También la asada Que no la voy a usar Trigo Un trigo Dejamos por acá Un trigo Y ya estaríamos creo Deberíamos ponerlos Aunque sea un peto De hierro gente Yo creo que no voy a necesitar Para nada más El hierro Hay algún logro más Que me pida hierro Librerías Deal Then Hearts of Damage In one single hit Ah mira De hecho la espada De diamante Me serviría para eso Momento A ver analicemos Entonces Cuanto diamante tengo Tengo cuatro Dos para la mesa De encantamientos Y me sobraría dos Pues yo creo que Si puedo hacer una espada Vamos a hacer la espada Si la espada Tiene shardness uno De hecho incluso Antes de tener shardness uno Con un crítico Creo que puedo hacer Ese logro Así que Me va a venir bien Vamos a esperar Que se termine de hacer esto Voy a ver si puedo Efectivamente ponerlo En dos Para que sea mucho más rápido Y no tendré más hierro Por ahí Sin quemar No De hecho no Voy a ir quemando con esto Porque tengo un montón Mira acá tengo más de hecho Voy a ir por si acaso Voy a dejar unos cuantos Por las dudas Vale Y ya Vamos solamente a esperar Solamente queda esperar Gente Y ya Vamos a ir al Al nether ahora Por cierto Acá Todo está Voy a iluminar ahí Por las dudas Porque todo esto Me lo han roto Los creepers Pero bueno Voy a dormir A ver si se pasa el día De una ¿Cómo va el episodio piloto? Mano Dicen que está grabadazo Si naturalmente Se lo quiero subir a youtube Tengo que grabar Así que si A lo atemito Es grabadazo Oye verdad Voy a tener que Reproducir a los A las abejitas A las ovejas Venga 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 No debería haber Cuatro de estos Venga Venga Señales Venga Usted con Usted Y usted Que sonó Y usted con A ver Venga 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 Contigo Vale Ahí están Vale pues Ahora ya son Seis Así que a la siguiente Tendremos nueve A la siguiente Trece A la siguiente Bueno no sé Tengo acá diez Cinco Peto Pan Casco puede ser Que me haga uno O pantalón Pantalón Me quedé sin hierro oficial Ah no pues la cagué Tenía que guardar hierro Para el Para el A la verga Tenía que guardar hierro Para las Puta que se me muero Para el La vagoneta No me avisaron No me hicieron recordar Gente Son unos Malos Ok Que hago Debería llevarme Que consiga plantar de acá La La valla dulce Tengo valla ¿Dónde está mi valla dulce? Creo que estaba acá abajo Son unos Malos Esta valla dulce De acá ¿Tendré huesos acá? Tampoco tengo huesos ¿Verdad? Vela Eh Sandía Acá tengo un polvo de huesos Que me va a servir Y champiñones Debería ser un lugar Para sacar champiñones En realidad Aunque prefiero Mil veces comer valla dulce Creo que la valla dulce También es una huevada De comer Pero comparado a la carne De zombi Como que esto es un Es un gourmet A ver Vamos para arriba Solamente quiero dejar Plantado esto y ya está Igual hay que tener cuidado Con esto Porque esto baja vida El siguiente logro Va a ser Prender Y apagar Un portal Al nether Vamos a poner esto Acá Ok Ahí va Vamos a dejar todo plantado Y lo que vamos a hacer Para que esto sea mejor Y no me muera En el proceso Es poner unos slabs encima Truco de minecraft Número 15 Tips para minecraft Tip para minecraft Que no conocía Pones esto Y es imposible Que me haga daño Como pueden observar Ahí está Ahora es imposible Solamente voy Y farmeo Y ya está Tips para minecraft Voy a dejar Ahí va Esto No, acá no Acá Me llevo un poco de madera Y el hueso lo dejo ¿Están bailando? Parece que están bailando Ok, pues Con esta poquita de vida Nos vamos para abajo Ah, no, espérate Momento, momento ¿Sabes qué cosa podemos hacer? Esto Bueno, esto no Que ni para eso Esto Y aparezco acá Y agarro toda la cosa Y tengo toda la vida Acá no pierdo nada Literalmente Si me mato yo Si me mato yo mismo No pasa nada Vale, pues Tomamos pa' Ahora sí MVP Ahora me salió Ahora me salió Ok, nos vamos entonces A hacer un portal Al nether Qué nervios Qué nervios gente La experiencia Sí, me vale ver La experiencia Igual ni tengo Para encantar todavía Así que Ya llegará el momento De Si aparte Si quiero experiencia Me hago una granja Y ya llego Momento ¿Para dónde estaba El lago de lava? Había un lago de lava Por acá Antes de llegar Creo yo A la madera O sea A la mines Acá No, acá no Oye De verdad Escucho acá Pichos Y no sé ¿Dónde está? No me estoy No me estoy Yendo La Ah, mira Mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Vale Aún no puedo hacer Con esto Oye Es una otra ¿Otra? ¿Otra spawner? ¿Es algo que yo conseguí? No, creo que es lo que yo puse Vale Ok, por ahora no voy a sacar todavía esos Esos Rails Vale Los rails aún no porque Si los pierdo me va a Me va a costar Voy a tener que craftear si no estos de acá Y va a ser una huevada ¿Cuánto es un kilómetro en Minecraft? ¿Cuántos bloques son? ¿Mil? ¿O cien? Un kilómetro en Minecraft Creo que son mil bloques ¿Cómo voy a avanzar mil bloques acá? Supongo que puedo hacerlo en espiral Algo así, ¿no? Como que estoy avanzando todo eso Contará cada bloque como uno No creo que sea en línea recta A ver A la verga Más hierro, vale, esto si me lo llevo por las dudas Iluminamos Iluminamos por acá Y no veo lava Ya no estaría encontrando la lava que tenía yo Ok Tengo más antorchas Tampoco Pero tengo carbón acá Convenientemente Menos mal, igual Porque si no me quedaba Me quedaba pobre Y me quedaba ciego también Porque no iba a haber nada Vale Ojo, cuidado Que acá Espérame Ay, 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 ay Espera, ahí me voy Acá hay algo más arriba No sé si he visto esto antes Para ver Ojo, acá no estuve Porque si no estuviera iluminado Un creeper Definitivamente no estuvo acá Y hay hierro Lo cual me gusta Tengo la flecha encima ¿Por qué no hice todavía el arco? Soy un heal Vamos al arco De hecho, ya Así agarramos un poco más de logros De una vez Vale A la siguiente que venga Lo mato con arco O al menos le doy un arcazo Mínimo Vale Que sí, que no Creo que ni siquiera tenemos que darle De lleno al arco Ni matarlo Solamente con darle un flechazo Y ya está Ok, otro huequito por acá Todo iluminado Importante Esa que uno sin querer Lo regreso Por aquí Ya estuve Regresamos Entonces Seguimos La voz de los zombies Que por acá tiene que haber Sí, de hecho es por allá A ver, regresamos por los zombies Aunque Si vamos recto Puede ser que lleguemos a los zombies Vale, no Ahí está iluminado Bajamos un poco Tienen que estar por acá los zombies En algún lugar Mucho hasta Enderman Hasta Enderman Tiene que estar arriba entonces O abajo Me está volviendo loco el sonido Ni los veo Por acá no va a haber ¿Eso es un cofre? No Porque todavía no he visto Ningún cofre en esta Miser Seguramente la notch Que tengo que encontrar La voy a encontrar acá En algún momento Pero bueno De momento todavía no sé O de repente Ni siquiera está previsto Que en este mapa Haga ese logro Porque hay un logro De comer una notch Pero si lo está Si está previsto Tiene que estar acá Si no, no pasa nada A ver, bajamos más No lo veo, eh A ver si acá ya está iluminado Por si acaso uno más Seguimos bajando Otro más por las dudas Y ya creo que Bueno, no puedo ni correr Ya porque me empezó A dar el hambre Vamos a comer un poquito De acá Carne de sobra No importa Oye, pues no está Ni la lava Ni ya ni Ni se En qué altura iba Y no veo ni siquiera Los bichos Por si ni los escucho O sea que por acá Ni siquiera era Era más arriba Definitivamente Pero vamos a ir bajando Un segundo más Porque creo Creo yo Que por acá eran Lo de la lava Y si no Lo vamos a subir de nuevo No pasa nada Cuanto de lava Necesito En todo caso Es que yo si vi un charco Tranquilamente Había más de 10 bloques Acá Vale Oficialmente acá no era Oficialmente acá no era Vámonos para arriba Y ahora Apunta las coordenadas Debí apuntar las coordenadas Tienes razón Debí apuntar las cortes Porque ahora ya Es un poco más grande Ahora ya es un poquito Más grande que antes Nueva novela Puta, ¿y ahora dónde fue? ¿Dónde te mataron? ¿Dónde me mataron? O sea que más arriba todavía Si no me equivoco Era un poco más arriba ¿Dónde me mataron? Voy a dejar aquí Una torchita más Vale Acá definitivamente no fue Era un poco más arriba Es que los escucho por acá Los bichos, ¿eh? Bueno, que se quedan ahí El Enderman me interesa matarlo Pero es que No sé dónde está Bueno Oye, no estaba tan arriba La lava ni cagando Ni cagando Estaba tan arriba la lava Es que era hierro ¿Qué shaders tienes? Creo que son los Sildur o algo así Son los Silitur ¿Era por acá la lava, gente? ¿O me están trolleando? Me estáis trolleando, chavales Por acá no veo ni cagando La lava no veo nada Ah, no, sí, sí, sí ¿No era por acá? Ah, no No No, pues ya caí Burlense Caí redondito, gente Porque acá no es Y más arriba creo que ya está la casa Ya Mira, acá sin iluminar Verga Ahí, mano Ahí Oye, sí Definitivamente debí Ahora sí que voy a empezar A notar las coordenadas Yo según yo Como es más Más este Ah, acá está Ah, acá está Acá está, acá está, acá está Ok Vale Dos Tres Eh ¿Cómo va a ir esto? Eh Vale, uno Dos Ahí está Tres Y solamente quedaría esto Que de hecho no sea tan complicado Pero me hago así Uno Y Lo cambiamos Dos Vale Vale, 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 vale Entrar creo que es el logro El problema es ¿Puedo entrar ahora? Logro es Eh Consigue, activa Y atraviesa un portal Sí Me la tengo que jugar, gente Me la tengo que jugar Voy a estrenar el arco Voy a hacer dos seguidos Uno de entrar Y otro de el arco Ok Ahí va un logro Aparezco directamente En... Ah, la verga Ok Terreres fortales Acabo de hacer dos Y si veo un bicho Hago tres No veo nada No veo nada Y hay un cofre al fondo Qué conveniente Haber aparecido acá Gente De verdad A ver Cuarzo Para experiencia Netherrack Sopechoso Carajo Mira, acabo de desbloquear Distrae un pili con oro Ok Para esto me va a servir el oro Consigue obsidiana llorosa Siete kilómetros en el nether Consigue descomprado ancestral Adéntrate en un bastión Mata a un gas Devolviendo su bola Pues nada de eso Podemos hacer De momento Creo Andamos a altura Sesenta y siete Vamos a subir un poco Qué suerte Sí, qué suerte Qué suerte que he tenido Para aparecer justito acá Pero bueno Son cosas que bueno Uno hay que Hay que agradecer La suerte también Que tiene de vez en cuando Pues Escucho, escucho Un piglin Si no me equivoco Vamos a ir subiendo así Se me va a romper Creo yo el pico Antes de poder subir bien Puede ser que haya Un blaze arriba Digo, un gas arriba El gas me vendría bien La verdad Que tengo Catorce flechas Catorce intentos Para ver si se la puedo devolver Hago ahí El real Dos en uno Y regreso a casa Y me hago Una ballesta El crowbow Para ¿Es por acá ya? No, yo estoy subiendo Por las dudas Pero estoy en altura 90 Y no veo nada Escucho, pero no veo nada Ok, un poco de oro Que de hecho El oro me vendría bien ahora Para hacer la misión A ver Ahí va Con tal de tener solamente Uno de Esto O sea, un lingote Ya puedo hacer Logro Tengo que decir el logro Gente, lo que conmigo Suena raro Vale Y seguimos Se me va a romper el pico Se me va a romper el pico Estoy seguro Se me va a romper el pico Estoy segurísimo Aquí van los subtítulos Si puede ser Es verdad, eh Los subtítulos me dicen Más o menos por donde están Creo que tan arriba No va a estar Estamos en altura 103 Ya Se me va a romper el pico En 3 2 1 Y Re mal el timing A ver Puedo agarrar el Me llevé la mesa de enga También tío No, no, no No, lo siento Lo siento Me asusté Bueno, voy a aprovechar contigo Me asusté Pero no Con esta cara Como uno quiere que me Estos son piglins Así que No tengo ni siquiera El pico Puede ser uno de piedra Aunque sea Ojo Escucho Ahora apareció todo Escucho blaze y todo Vale, es más arriba el blaze Puede ser que sea Más arriba el blaze Que de hecho También hay Hay este Misión O sea Uy Hay logros Logros Eh Con este Bar de blaze Logros Que están por acá Weyvon No pueden estar más arriba Literalmente Porque estamos en altura 118 Pues serio weyvon ¿Dónde están? ¿Qué motivo Lo de los Subtítulos? Narrador No ¿Dónde eran los Subtítulos Gente? En ajustes Y de accesibilidad Puede ser A la verga Ya ni sé Oculta Chat No en chat No en chat Vamos a ser Idioma Gráficos Gráficos Rendimiento Opciones Varias Telemetría No Nada que ver Creo Bueno Ya fue Todo el video Lo he jugado así No hay problema Ok Escucho el 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 Por acá Lo he escuchado por acá De hecho Está acá mismo Ah no Acá está Acá está Acá ¿Qué plat Work Están mirando Están mirando Están mirando Hay otro Dentro Hasta acá We"? Ah va a subir va a subir Concha Concha No 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 Puta Madre Wey Justo En mi Cara Me empezó A subir No Te pases De pay Se agrandó Más Esto Cuántos Logros Hice Como Cuatro No Mamie Como Cuatro Cuando Baje Va Puro Bicho Cuando baja va el puro bicho No te pases de pendejo Que acá ni me preocupo todavía Ok Vale, ahí aún no Hay más hierro De momento acá tampoco Es que también ilumine como que las esquinas Por lo que pasó ahora último Pero más abajo no sé si ilumine bien No, para, ni siquiera tengo que bajar tanto Porque, ah, vale, acá está el mismo No mames Concha, que está al lado Ay, se fue por el, no mames, se fue por el Junto conmigo No mames, me voy a matar por el Wither este mes Claro, ahora sí aparecen los Wither, qué estupidez, güey ¡Tan madre! Voy a saber ya que aparece el Wither ahora Hay un zombie allá, qué mierda Sí, aparecen dos, de hecho Acá tengo dos Uno con pala, eh, ojo Vale Vale ¿Se murió? No No puede ser, gente No puede ser Lo bueno es que no se están abajo Lo malo es que me van a destruir cuando llegue Tengo que ubicarme Ah, vale Una vez he bajado me voy para atrás nomás Entramos Me estarán esperando los Wither, supongo Ok, 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 ok Ok, sin pegarle a los Piggy No, 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 no ¡Hay otro más acá! No mames Me muero Le pegó, bien No, ¿cómo que no le vas a pegar? ¡No mames, güey, me voy a pegar! ¡Pelo! ¡Son amigos! ¡Qué mierda! ¡Pues tan que se pelean! No mames Otro más acá, güey Tengo que irnos mirando acá, de hecho Antes de irme Oficialmente No puede ser No puede ser Ya te vimos, ya te vimos, ya te vimos Ya te vimos Dos huesos Me viene bien de hecho De hecho me viene bien los dos huesos Ok, una vez abajo Nos vamos para atrás Si no me equivoco era para acá No, estuvimos perdidos A ver Una vez abajo Era para atrás Ah, vale, acá Es que claro, los esqueletos son Mi debilidad, gente Si estoy desnudo, los esqueletos siempre me van a matar De hecho está acá este hijo de espada No mames, lo que me baja, wey A la verga, no mames Bueno, maté al estúpido esqueleto Respira Exhala, inhala, exhala, dalai Piensa en karate kit Lava, enjuaga ¿Cómo era lo de karate? Ya ni me acuerdo Enjuaga, lava Relájate Tu cosa te spawnean Dice No, tranqui Si nadie está en el nether Tengo que estar yo personalmente 5 minutos en el no mames Ok Ok, este men no quiero pelear Todavía Aún no No mames ¿Cuántos de esos hay? ¿Hay manera de que no salgan? Un rato Ok Si, si En la escalera misma están mis cosas Así que no hay problema De hecho hasta escucho al Blaze incluso que me mató El problema es que no sé si me siguen odiando los pig Vale, creo que no El problema también va a ser Cómo verga le pego ¿Cómo se supone que le voy a pegar? Si están O sea, si le pego E intento pegarle al Blaze Me muero Porque están los demás huevones ahí No te pases de pendejo ¿Cómo hago, huevón? Puto, me dio Mata, 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 mata Ok Sigo sin saber cómo esto Me va a llevar A encontrar Un libro Que yo quiero un libro en realidad Otro más, huevón No puede ser, huevón No te pases Amigo Escuché literalmente Cómo tiró una Una bala O sea que disparó Y tienen un cooldown Los Blaze, ¿no? ¿Qué mierda? Tienen un cooldown Los Blaze Los cambiaron Puta madre A ver Regresamos Bueno, igual Es obvio que todos Te vayan a través de la pared Así que Ahí ya ni digo nada Pero Subamos, subamos, subamos Subamos, subamos Ah, bueno Lo único bueno Es que ya no me odian Cada vez que muero ya Se creen los Los Pilgrim que tenía suficiente Al parecer A ver Me falta el pico, ¿no? ¿Qué cosa Me estoy dejando? Vale, 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 vale Vale Vale, acá hay más cosas Sí, sí Bueno Solo era esto Tengo otro arco Ah, es que es otro arco Que me han dado los bichos Ya Los que he matado No me mueves, no me mueves, no me mueves No me mueves Ya me morí Me voy, me voy A la verga, weón Pero aparecen en todos lados Me voy, me voy, me voy, me voy Nos vamos Mira, si me matan ahora A la verga, weón Oye Granja Tenemos ahora Puta madre Bueno, no pasa nada Estoy acostado al portal Ok No tengo que ir a buscar mis cosas Solo tengo que matar a ese estúpido Encima voy a aparecer y Bueno Agarro la espada en la mano No sé Pero es que no puede ser que aparezcan tantos Lo único bueno de eso es que Espero que así salgan los Wither Cuando intentes Intente Ah, madre Espero que así salgan Bueno, cuando intente hacerlo de ¿Qué es esto? ¿Qué hice? Cuando intente conseguir las cabezas para el boss ¿Por qué le pegué? Al único que no me estaba haciendo nada Al único que estaba de chill Le doy un putazo Pero le voy a regresar Por favor Nos calmamos Ok ¿Qué pasa, mano? ¿Todo bien? Estoy estresado Me va a matar este mech Hay otro mazo ¿Tengo todo? ¿Me estoy yendo con todo? No Me falta todo, de hecho Me falta todo Oye, no creo que algunas cosas Se hayan venido para acá Y las hayan roto, ¿no? Sería muy salado mi parte, de hecho Uf Oye, hueón De verdad se turnan para disparar Como que piensan O sea, no disparan a lo estúpido Si son tres balas o cuatro Lo que lanzan estos huevones Mira, mira, mira Este reconoce Realmente Ven Disparan una Después lanzan otra dos Esto no se ve que podrían hacer ¿Y dónde están mis botas? Oye, tengo la Ah, no, aquí está, aquí está Tengo la teoría de que se han pasado para allá Y como ya hay lava Vale, vale Eh Uf, no tengo pico Hay dos meses de cartero Por algún motivo Me llevo una Uf Ok Expedición en el nether completada Creo yo que ¿Qué más? Podríamos haber hecho Consigo una cara Oye, esto Vamos a regresar a hacer esto De hecho Después Eh ¿Quién está cortando cebolla? Lo podemos hacer en un rato Este Realmente no he visto ninguno De los Picks ¿Picks? ¿Cómo se llama esto? Los Zoglins Mato un blaze Tampoco he visto un lugar Tan Tan este Ample como para que aparezca un blaze Pero vamos a volver en un rato O ya mañana Ya mañana Creo ¿Cuánto llevo de minecraft? Ya voy a esto un ratito de minecraft Un buen rato de minecraft Oh Comida Huevón A la verga Uf Grabadazo Go slots Si, son la una Creo que Son merecidos Es el loot A la verga Creo que mañana voy a hacer stream con el timón Gente Probando Antes de Antes del Baneo masivo a mi canal Porque voy a hacer un Eh ¿Cómo es? A ver A ver